Floor 6 Dime si te acuerdas Que cuando chingamos acá dentro del ascensor Baby dime si te acuerdas Que todo lo que hacíamos pa' que salir el sol Baby dime si te acuerdas Lo cuando chingamos acá dentro del ascensor Yeah yeah Ponme aquí un pulvayá, ya Que siempre estás puesta pa' una huella Le gusta gritar no se quiera callar Y que le deje todas las palabras Yeah yeah Si no te quitas el pantalón te lo voy a romper Dice no quiero chingar contigo no quiero volver Tú estás sola que no pero yo sé que me quieres ver Sí, sí, sí.. Vamo a hacerlos nel balcon del hotel No YOU BY Difies Así que pichean los dos y velví, dime si te cuéntas Dime si te cuéntas Y dime si te cuéntas Dime si te cuéntas Dime si te cuéntas Que cuando chingamos te entro y le haces sol Y la nunca te dejé Aunque te puedes manejar Con mi yo te trabajé Voy a quererte Ahora todas mis prendas son 24 filates Y yo voy a ser tuya hasta el día que me matas Si quieres venirte dame un color Junté en patrino te aquí te la control Quieres otra va a hacer todo el alcohol Y vamos a hacerlo como antes del alcohol Si quieres venirte dame un color Cuando en patrino te aquí te la control Quieres otra va a hacer todo el alcohol No, Lee Copyright voiture Mereza Yo quería venirte de nuevo Olums No, no, yo quieromay'a Lo, no, yo lo quiero 이제